Nosotros, digamos, no sé, la gente moderna, damos por hecho la existencia de las células y la idea de que todo ser viviente está hecho de células y que de... por ejemplo nosotros los seres humanos que somos seres vivientes estamos hechos de muchísimas células, es más se estima que en un cuerpo humano hay aproximadamente unos 37 billones... 37 billones de células, hay aproximadamente 37 billones de células, eso es un número muy grande, ¿verdad? Pero si regresamos digamos el tiempo, no sé, digamos unos 400 años, si nos vamos a los años 1600, esto no era muy obvio y eso se debe a que la gente no tenía las herramientas para hacer observaciones directas de las células, no sabían que existían, es más, no sabían que existían organismos unicelulares, pero todo eso comenzó a cambiar con Robert Hooke, ¿ok? Todo eso comenzó a cambiar con Robert Hooke, quien por cierto fue de las primeras personas en sacarle provecho al microscopio e hizo uno muy primitivo y de hecho, por ejemplo aquí tenemos una imagen de este microscopio muy primitivo, esto que tenemos del lado derecho es... es un lente ¿verdad? y digamos comparado con el microscopio moderno pues claramente es muy primitivo ¿verdad? por ejemplo aquí tenemos una... una flama cuya luz Hooke lograba dirigir para reflejarlas sobre lo que estuviera observando y digamos esto en realidad está data del año 1665, esto es del año 1665 en donde publica este texto digamos llamado micrografia o no sé si lo estoy pronunciando bien digamos micrografia y digamos que en este texto lo que hace es dibujar muchas de sus observaciones utilizando su microscopio que había diseñado ¿verdad? y de hecho tiene unos dibujos fascinantes digamos era todo un artista ¿verdad? de hecho tiene dibujos de moscas, de pulgas y en particular tiene un dibujo de corcho ¿verdad? digamos esta es la imagen del corcho en donde podemos observar estas unidades ¿verdad? estas especies de cuadrados ¿verdad? que tiene el corcho ¿verdad? que estoy incluso aquí remarcando y estas unidades básicas del corcho que observó les llamó células y en realidad el término célula era porque le recordaba a digamos a las habitaciones digamos donde permanecían los monjes cristianos ¿ok? entonces a este tipo de cosas a estas a estas observaciones más bien les llamó células ¿ok? estas son células y desafortunadamente no se tiene ningún retrato de Robert Hooke de hecho de hecho se cree que Newton quemó el único cuadro de Robert Hooke que existía pero bueno esa es otra historia que contaremos quizás en otra ocasión ¿verdad? y aunque aunque Robert Hooke acoñó el término de célula en realidad sólo observó tejido muerto ¿verdad? sólo vio digamos el remanente de la pared celular en estos cuadraditos del corcho ¿ok? sólo vio el remanente de la pared celular y él no estableció que fuera por ejemplo que las células fueran unidad básica ni que se reproducen ni que toda célula proviene de otra célula en realidad esto se fue desarrollando a lo largo de la historia es más unos años más adelante podemos distinguir al famoso Anthony Van Leeuwenhoek o alguna pronunciación similar no sé exactamente cómo se pronuncia y Leeuwenhoek era holandés y de hecho fue inspirado en el trabajo de Hooke ¿verdad? de hecho lo que él trató de desarrollar fueron mejores lentes y para poder hacer mejores microscopios y de hecho Leeuwenhoek fue capaz de observar células vivas en particular él pudo distinguir células digamos espermatozoides vivos espermatozoides ¿ok? pudo ver espermatozoides y no sólo pudo observar espermatozoides también pudo observar lo que ahora conocemos como protistas ¿verdad? son un tipo especial de organismos son organismos eucariontes unicelulares pero Leeuwenhoek los llamó animáculos animáculos muy bien que podríamos pensar que lo llamó así ¿verdad? que son como animales diminutos ¿cierto? así que en realidad todo esto no es la teoría no se formó ahí la teoría celular moderna sino fue más o menos 150 años después digamos a inicios del siglo 19 digamos si nos vamos a los años 1830 podemos distinguir a Matthias Schleiden y a Theodor Schwan ¿ok? digamos ellos iniciaron los fundamentos de la teoría celular moderna ¿verdad? que tenía algunos puntos muy particulares así que ellos iniciaron lo que ahora conocemos como la teoría celular iniciaron algunos fundamentos de la teoría celular y ellos decían principalmente dos cosas, la primera de ellas es que toda la vida, toda la vida está compuesto, está compuesta por células, toda la vida está compuesta por células, ese era digamos el primer postulado que establecía la teoría celular celular y el segundo de ellos, el segundo postulado digamos decía, vamos a hacerlo aquí, el segundo postulado de la teoría celular decía o dice que la célula es la unidad básica, ¿ok? es la unidad básica de la vida, la unidad básica de la vida, de la vida. y esta digamos no es la teoría celular completa ¿verdad? de hecho muchas personas ya sabían que las células podían venir o provenir de otras células pero en realidad era una pregunta abierta si las células podían ser creadas a partir de sustancias y condiciones adecuadas de hecho no fue sino hasta mediados del siglo XIX, fue hasta mediados del siglo XIX que tuvimos el tercer punto de la teoría celular el tercer punto de la teoría celular es muy interesante y dice que todas las células, todas las células provienen de otras células ok, provienen de otras células, muy bien y digamos la persona que desarrolló digamos este tercer punto fue Robert Remack ok, y digamos a veces se le da también crédito a Rudolf Virchow o alguna pronunciación así pero en realidad resulta que Virchow plagió el trabajo de Remack así que en realidad digamos la persona indicada para darle el crédito de este tercer punto debería ser Robert Remack, muy bien, pero bueno en realidad recordemos no fue la primer persona en observar que algunas células provienen de otras células, en realidad lo que él dijo es que es digamos es una cuestión fundamental y dijo que de... que todas las células provienen de otras células, es decir, dice de dónde provienen todas las células, ¿verdad? es decir, nos surgen de manera espontánea, muy bien ahora bien, incluso hoy en día la gente se pregunta algo muy natural, ¿verdad? debió existir una primera célula o un conjunto inicial de protocélulas y la gente no está 100% segura pero cuando volteamos atrás al proceso, a observar el proceso evolutivo de la vida en la Tierra se estima que las células surgieron hace aproximadamente 3.5 mil millones de años y no están 100% seguros pero hay algunas teorías por ejemplo, tenemos ya hechos videos de fosfolípidos en Khan Academy y resulta que éstos forman de manera natural, digamos, aquí tenemos nuestros fosfolípidos éstos forman de manera natural alguna... lo que conocemos como bicapas, muy bien éstos forman bicapas y de hecho pueden formar membranas esféricas, pueden formar membranas esféricas, ¿verdad? y esto lo hacen de manera espontánea, ¿ok? y estas membranas esféricas están hechas de bicapas y se forman espontáneamente, también hay teorías, digamos, de que la maquinaria que posee la información de la célula, quizás su ancestro, era una molécula, digamos, era una molécula autorreplicante de ARN, muy bien, puede ser una molécula autorreplicante de ARN o quizás otro tipo de molécula autorreplicante, muy bien, y bueno, la importancia es que quizás esta proteína autorreplicante, ¿verdad? que para escalas de tiempo muy largos, fueron después capaces de replicarse, de tener una maquinaria más sofisticada y digamos, los que se parecían ahora más a las células modernas, quizás pudieron tener un mejor aprovechamiento de la energía o de los recursos del ambiente y que eventualmente llegaron a ser las células modernas. Y esta es una pregunta fascinante y que de hecho todavía es un área completa de investigación.